La muestra que tenemos hoy en exhibición en el Museo Figari busca indagar en la relación de amistad entre Pedro Figari y Milo Beretta, dos pintores contemporáneos nacidos en Montevideo, muertos también en esta ciudad, y que durante un periodo prolongado de tiempo fueron amigos, luego se distanciaron. Un poco lo que se intenta explorar con esta exposición es esos derroteros, esos episodios que van jalonando la amistad y que los unen en diferentes circunstancias creativas. Pedro Figari es un poco mayor que Milo Beretta y se conoce desde principios de siglo, desde 1900. Entablan una amistad que los relaciona directamente con la pintura. Pedro Figari era un abogado, pero era un pintor aficionado que se reunía con un grupo de pintores, entre ellos su hijo Juan Carlos Figari Castro, Milo Beretta, Pedro Blanes Viale, en fin, un grupo de amigos que iban a pintar al aire libre. Juntos pintan en distintos lugares de Montevideo, especialmente en el viejo Molino de Pérez, en el Arroyo Miguelete, en el Prado, en distintas locaciones del Prado, en la Quinta de Castro, que era del suegro de Pedro Figari, y también en Punta Ballena, donde Milo Beretta tenía una pequeña casita, fue un pionero de Punta del Este. Y así es como van pintando y como podemos ver en esta muestra, cómo cada uno tiene un enfoque distinto de la pintura y un modo de relacionarse con las vanguardias pictóricas diferentes. Pero además hay otro elemento bien interesante, que es que Figari invita a Milo Beretta a colaborar con él en la Escuela de Artes y Oficios, un emprendimiento importantísimo a Figari y en la historia educativa del país, en donde Figari propone un cambio de percepción de la producción industrial nacional. Milo Beretta lo secunda en esos cambios que incluían el diseño precolombino como base, como referencias para la creación de mobiliarios y objetos de uso cotidiano y también la observación directa de la flora y la fauna autóctona. A raíz de ese emprendimiento comienzan a tener diferencias y se alejan, la amistad se resiente. Sin embargo, Milo Beretta es llamado al año siguiente de esta reforma educativa propuesta por Figari, en la que Milo Beretta ayudó. Es llamado a Beretta, como les decía, por el filósofo Carlos Bafferreira, que se estaba construyendo una casa en el barrio Tahualpa, en el Prado de Montevideo. Y el filósofo Carlos Bafferreira le solicita a Milo Beretta que haga una decoración especial para la casa. Y Milo Beretta se basa, para hacer dicha decoración, que hoy está cumpliendo 100 años, en las ideas propuestas por Figari en la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Y al día de hoy, esa decoración, esos proyectos de diseño de interior de Milo Beretta se mantienen en un excepcional estado de conservación en la Casa Quinta de Bafferreira. Y bueno, algunos de esos ambientes registrados con gigantografías son los que se pueden observar también en esta muestra.